El Evangelio cambia, 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 cambia las vidas, para bien y para siempre, para siempre, el Evangelio cambia la tristeza y la convierta en vos, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, el Evangelio cambia, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Todo es fe, inmediatamente, no tiene que hacer ningún tipo de curso, el Espíritu Santo puede venir sobre usted en el momento que usted quiera recibirlo, así de simple, ni más ni menos. Siendo y dejando claro que el Espíritu Santo es una persona, que tiene mi propia forma, o tiene mi propia forma visual, entonces, debo entender, que el Espíritu Santo está disponible, para todo aquel que quiera recibirlo. Voy a volver a decir, voy a volver a decir, el Espíritu Santo está disponible, para todo aquel que quiera recibirlo. Ya salimos del estatus de la promesa, para entrar en el estatus del disfrute de la promesa. El Espíritu Santo se vino aquí y se quedó aquí. Óigame, el Espíritu Santo nunca se va al cielo hasta que Cristo venga por segunda vez. Volver a repetir eso, el Espíritu Santo se va a quedar aquí, no importando quién gobierne, no importando las circunstancias de guerra de todo el mundo, el Espíritu Santo va a seguir en la tierra y va a seguir en las personas que recibieron a Jesús, hasta el día que Jesús aparezca por segunda vez en la tierra. Será levantada la iglesia, será la glorificación de los santos, pero también será el levantamiento del Espíritu Santo. Y quise predicar un mensaje así hoy, porque estos mensajes corren por todo el país. Y quiero dejar claro a todo el país, que el Espíritu Santo no se ha ido. Y que el Espíritu Santo no se va a ir, el diablo se va a ir. ¿Alguien dice amén a eso? Crea lo que estoy diciendo. Jesús entonces le dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es un regalo del cielo. El Espíritu Santo es un regalo del cielo. Reciba el regalo. Usted no debe ponerse a ponerle condiciones a Dios con el Espíritu Santo. Usted solo reciba el Espíritu Santo. Y todo lo que usted no sabe, Él se lo va a enseñar. Y todo lo que usted no puede, Él se lo va a hacer poder. Y todo lo que usted no entiende, se lo va a explicar. Pero reciba el Espíritu Santo. ¿Alguien va a recibir el Espíritu Santo en este lugar? Recibalo. Es un regalo de Dios. Es un don inefable. Ahora el Espíritu Santo es una persona absolutamente capaz de hacer todo lo que usted y yo podemos hacer. Todo lo que usted y yo podemos hacer. Empezamos a ver la primera aparición del Espíritu Santo en una decisión importante. En el libro de Hechos capítulo 13 verso 2. Cuando ellos estaban orando, ayunando y ministrando al Señor. Dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note bien, que para este grupo de creyentes del Libro de los Hechos. El Espíritu Santo no solamente habla, exige. Sino que gobierna sobre ellos. Ellos no toman o usurpan la posición del Espíritu Santo. Así que la forma en que Él habla por mí no es floja, no es inconsistente ni aguada, es apasionada. Y para que Él hable delante de Dios a favor mío con esa pasión es porque me ama profundamente. Me ama tanto que con mis errores, debilidades y achaques humanos no me deja. Tengo que poner las cosas como son. Así que cuando usted lee aquel Salmo de David. Señor y no partes de mí tu Santo Espíritu. Y la gente oye entonces, ora Señor no te lleve el Espíritu Santo de mí. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa que permanece firme en cumplimiento. Al igual que el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. No dejaré huérfano, sino se enviaré otro como yo. El día que el Espíritu Santo se va a ir de usted y del país y del planeta es cuando Jesús venga por segunda vez. Y cuando Jesús venga por segunda vez, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Y usted se queda? ¿Y usted? ¿Tampoco? Si alguien se queda se vuelve loco. Yo le voy a decir algo. Este camino es de fe. Y usted no puede estar viviendo por normas y doctrinas. Sino por relación con Dios. Y por fe. Así que Él habla. Él tiene autoridad. Una persona. Estoy describiendo una persona. Y Él intercede apasionadamente por mí. Porque me ama. Diga conmigo el Espíritu Santo me ama. Ahora, el Espíritu Santo hace otra cosa. Que me llama la atención y me bendice mucho. Está en Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador. Es Jesús hablando. Cuando venga el Consolador. A quien yo se enviaré del Padre. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo testifica. De usted. Y de mí. Él es testigo suyo. Suyo. Y mío. En favor suyo. Y en favor mío. El Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo consuela. Así que cuando el Espíritu Santo. Se presenta delante del Padre. No es para acusarme. Ni condenarme. Porque ya usted sabe. Quien acusa. Aparte del diablo. Algún otro hermanito religioso. Pero. El Espíritu Santo. No acusa a nadie. Aunque él. Viva en ti. Y conozca las peores debilidades. Y deseos. Él no va al Padre. A decirle. Vengo a acusar a fulanito. Porque vivo ahí. Es un desastre. No. El Espíritu Santo. Puede asumir realidades. En la vida de alguien. Y asumir. Que ese corazón. Está medio desordenado. Medio vacío. Y medio en tiniebla. Pero aún así. El Espíritu Santo. Dice. Pero que estoy yo. Y me voy a seguir moviendo. En esta persona. Aún más. El Espíritu Santo. Cuando. Cuando viene. Algún tipo. De acusación. Dice. Yo comencé esta obra. Y yo la termino. Nadie se me meta ahí. Padre Santo. Tenemos. Cierta doctrina. Que mi opinión. Ha estado errada. Así que. Lo más importante. En un individuo. No es ser libre de demonios. Es que reciba el Espíritu Santo. Porque el principio del vacío. Opera. Solo y cuando. La casa está vacía. Entonces Jesús dijo. Que cuando un demonio es echado afuera. Se va por ahí. De vacaciones. Por el infierno. Y después de un tiempo. Regresa. Y se da cuenta. Que la casa está. Vacía. Y dice. Bueno. Esta casa. Está grande para mí. Como se fue de vacaciones. Y su amigo. Por allá. Se los trajo. Y dice. Que trae siete. Demonios peores. Eso es cuando la casa está vacía. Entonces. Si un demonio es echado afuera. Y el Espíritu Santo entra. Ya el principio del vacío. No opera. Así que. Oígame esto. Las personas pueden entregarse. Tal vez. A una práctica de la carne. Pero el día. Que el Espíritu Santo. Decida hacerlo. Lo va a traer de regreso. Usted puede pensar. Cuatro mil cosas. Como creyente. Y más si está intoxicado. Con religión. Pero voy a decir claro. Ese es el principio. De cree. En el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú y tu casa. No. No es porque. Usted recibió a Cristo. Que ellos son salvos. Por descarte. Sino porque. Usted después que creyó en Jesús. Empezó a dar testimonio de Jesús. Y empezó a buscar la manera. Y tal vez. Usted no da el mejor testimonio. En su casa. Pero cada vez. Lleva un hermanito por ahí. Que le predica. Que se le atraviesa. Y entonces le predica. A su tía. A su tío. A su abuela. A su primo. A todo el mundo. Y por descarte. Usted es la influencia. De la fe cristiana. En su casa. Y yo voy a decirle algo. Tal vez su testimonio. No sea el mismo. Pero el Espíritu Santo. No va a usar. Solamente su testimonio. El Espíritu va a usar. Las palabras. Del que le predicó. Y va a él. A usar esas palabras. Y va a entrar. Y va a redorgullir. De pecado. Justicia y juicio. Y su familia. Va a ser salva. Finalmente. ¿Alguien cree en eso? Eso no lo exime a usted. De dar buen testimonio. De la verdad. Pero eso es otro mensaje. Que no puede ser. No puede ser mezclado con este. Cuando la gente dice. Bueno pero las obras. Entonces yo puedo seguir haciendo malas obras. Y el Espíritu Santo. Bueno. Técnicamente. El Espíritu Santo. Puede trabajar en cualquier persona. A pesar de sus malas obras. Pero el asunto es. Que cuando usted empieza a tener una relación. Con el Espíritu Santo. Y recibe a Jesús como su Salvador. O al revés. Recibe a Jesús como su Salvador. Y empieza a tener una relación. Con el Espíritu Santo. Entonces. Usted empieza a desear. Otra vida. Y empieza a desear. Un cambio en su vida. Y usted decide el cambio en su vida. Y el Espíritu Santo. Lo ayuda en su debilidad. Y hay obras. Que Dios predestinó. Para que todos caminásemos en ellas. Bondad. De servicio. Templanza. Un montón de frutos del Espíritu Santo. Y de obras. Que provienen de una relación. Con el Espíritu Santo. Pero eso es otro mensaje. Vamos a seguir enfocados en este. Deme. Cinco minutos más. Entonces el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo testifica. Hechos capítulo 8. Verso 29. Y el Espíritu. Dijo a Felipe. Acércate. Y júntate. A ese carro. El Espíritu Santo. Dijo a Felipe. Habló. Acércate. Y júntate. A ese carro. El Espíritu Santo dirige. A los que le oímos. ¿Alguien o yo lo acabo de decir? Diga conmigo. Tengo el derecho. De ser dirigido. Por el Espíritu Santo. Tengo el derecho. A ser dirigido. El negocio. Que voy a hacer. Tengo el derecho. A ser dirigido. Con quien me voy a casar. Tengo derecho. A ser dirigido. En que iglesia. Me voy a congregar. Tengo derecho. A ser dirigido. Que pastor voy a tener. Tengo derecho. A ser dirigido. Que veo. Que oigo. Que leo. Tengo derecho. Porque el Espíritu Santo. Está en mí. Ahora. El derecho. Lo tengo. Pero si yo me creo. Suficientemente. Hábil. Para tomar esas decisiones. Entonces va a entrar. En toda. La estadística. Del error. Mire. El Espíritu Santo. Le dijo. Le dijo a Felipe. Le dijo. Acércate. A ese carro. Y así como le dijo. Felipe. Acércate. Y júntate. A ese carro. Le puede decir. A usted. Acércate. Y júntate. A esa muchacha. Acércate. Y júntate. A ese muchacho. O acércate. Y júntate. Con esa. Para ese negocio. O te puede decir. Aléjate. Y corre. De ese muchacho. Aléjate. Y corre. De esa muchacha. Aléjate. Y corre. De ese negocio. Porque te va a ir mal. Ay. Me fue mal. ¿Qué pasó. Señor. Si yo diezmo. Es que tú diezmas. Y ofrendas. Pero no me oyes. Y yo te quiero dirigir. Pero tú no me oyes. Y cada vez que te oigo. Tú dices. Oye. Yo sé. Eh. Mire. Le voy a decir una cosa. Es una actitud infantil. Para que sepa. Infantil. Usted no lo ve en los niños. Pedacito de gente. Que no sabe nada. Yo puedo. Déjame que te voy a la mano. No, no. Yo puedo. Pá. Se cae. Se pega en la frente. Yo te lo dije. Ese yo puedo. Es infantil. Ni Pedro fue gafo. Cuando se hundía. Era un nadador. Eficiente. Y le dijo. Señor me muero. Agárrame la manito. El Espíritu Santo. Puede. Entonces. Decirte. Acércate. A esto. O aléjate. De esto. A Felipe le dijo. Específicamente. Acércate. Y júntate a ese carro. Acércate. Y júntate a ese carro. Mire. Después que el Espíritu Santo. Le dijo. A Felipe. Acércate. Y júntate a ese carro. No llegó Felipe. No dice la Biblia. Y llegó Felipe al carro. Y dijo. Espíritu Santo. No me gusta este carro. Este carro. No tiene las ruedas. Que yo quiero. Este carro. Este carro. Está bollado aquí. Espíritu Santo. Este carro. No prende rápido. Espíritu Santo. Yo le dije. Que se acercara. Y se quedara ahí. Quédese ahí. Espíritu Santo. Pero no es el carro. Que yo quiero. Pero es el carro. Que te conviene. Quédate ahí. Pero es que yo quiero. Uno rojo. No. Quédate con ese blanco. Te conviene el blanco. Te pega el blanco. El rojo. Te hace ver negro. El blanco. Te hace ver blanco. Quédate ahí. Tranquilo. No veo. No leo. Que entonces dice. Y. Y la hermana. O. 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 El hermano tal. Le dijo a Felipe. Acércate. Y júntate. Ese carro. Voy a hacer una cosa. Si yo tengo una relación. Con el Espíritu Santo. Y sé que él habla. Y sé que él testifica. Y sé que él dirige. Para que yo tengo. Que oír a un hermanito. A una hermanita. Diciéndome. Lo que yo voy a hacer. Con mi vida. O con mi familia. O con mi dinero. De ninguna manera. Yo voy a decidir. Con el Espíritu Santo. O voy a dejar. Que el Espíritu Santo. Dirija a mi vida. Y voy a oírlo. Y voy a hacer exactamente. Lo que él me diga. Pero todos los que son. Hijos de Dios. Son dirigidos. Por el Espíritu de Dios. Él dirige. Él ordena. El Espíritu Santo. Le dijo. Entonces. A los discípulos. Que atravesaban Frigia. Y la provincia de Galacia. Pero el Espíritu Santo. Dice. Les prohibió. Hablar. La palabra. En Asia. No era el momento. Para que los chinos. Fueran. Salvos. El Espíritu Santo. Le dijo. Bueno. Me predican en Frigia. Me predican en Galacia. Pero no me le abren. A los chinos. De Jesús. Por ahora. 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 Cualquier hermanito. De esos intempestivos. Que no oye. En el Espíritu Santo. Yo si voy a predicar aquí. Algo te va a pasar. Si él te lo está diciendo. Porque él sabe más allá. De lo que tú sabes. Alguien dice. Amén a eso. Bueno. Eso indica. Que aunque el Espíritu Santo. Me mandó. A predicar el Evangelio. A toda criatura. También indica. Que debo preguntarle. Al Espíritu Santo. Si esta criatura. O aquella criatura. Van a recibir a Jesús. O no. Usted tiene el derecho. De hacerlo. Vamos a seguir. Entonces. El Espíritu Santo. Le dijo. Prohibido. Por el Espíritu Santo. Hablar la palabra. En Asia. Y cuando llegaron a Misia. Intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo. No se lo permitió. Bárbaro. Eso está en Hechos. Capítulo 16. Verso 6. Y verso 7. Léalo en casa. Y se va a dar cuenta. Que el Espíritu Santo. Dijo. No me predican en Asia. Y no me predican. En Bitinia. ¿Por qué? No lo sé. Pero si el Espíritu Santo. Lo dice. No era porque. No quería salvar a esa gente. Era porque. Algo iba a pasar. A los que iban a predicarle. A esa gente. Y el Espíritu Santo. Iba a proteger. A los que iban a predicarle. A esa gente. ¿Cuántas veces. El Espíritu Santo. No te ha protegido. Y tú te has llevado. Esos chichones. Porque Él te ha dicho. No lo hagas. Pero usted. Voy para adelante. Ah. Chichón. Y después que tiene el chichón. Señor. No entiendo. ¿Cómo no entiende? Si te estoy hablando. Cada rato te lo digo. Y tú. Para adelante. Y para adelante. Entonces. Llévate el chichón. Señor. ¿Y ahora qué hago? Pienso a tocar una cremita. Y dice. Échase cremita. ¿Por qué? Ya a usted no le queda más nada. Que échase cremita. Hay gente que tiene la cabeza cuadrada. A punta de chichones. Y siguen insistiendo. Yo sé. Y yo sé. Y yo sé. Mire. Es mejor decirle. Espíritu Santo. Dirígeme. Espíritu Santo. Ordename. Espíritu Santo. Habla conmigo. Espíritu Santo. Ejerce tu autoridad sobre mí. Pero cuando ven el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16. Verso 13. Cuando ven el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo. Es mi guía. Él es el que me direcciona. A dónde voy a ir. En qué dirección voy a ir. Porque Él es mi guía. Mirad por vosotros. Y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispo. Para apacentar. La iglesia del Señor. La cual Él ganó. Por su propia sangre. Entonces el Espíritu Santo. Da encomiendas. Dije conmigo. El Espíritu Santo. Da encomiendas. Mire. Cuando el Espíritu Santo. Me da una encomienda a mí. Yo no se la puedo pasar a usted. Y decirle. Pon. Agarra ahí. Llévala tú ahora. No. Esa es su encomienda. Y usted tiene que llevarla. Hasta sus. A últimas consecuencias. ¿Alguien dice amen a eso? Bueno. Voy a seguir leyendo rápido. Esto le va a sorprender. Y dijo Pedro. Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Aquí se va a sorprender. Porque al Espíritu Santo. Se le puede mentir. En serio. Se le puede mentir. Y sabe que el Espíritu Santo. No va a hacer nada. El Espíritu Santo. Sabía. Ya. Que Ananías y Zafira. Habían. Y estaban mintiéndole. Al hombre de Dios. Pero. Pero no había juicio. Hasta que el hombre de Dios. Lo. Lo confesó con su boca. Y eso está en el Nuevo Testamento. Iglesia. Los juicios. Emanados. De la boca. De un hombre de Dios. Pueden ser tan peligrosos. Como un ataque al corazón. O cualquier otra cosa. ¿Por qué se lo digo? Porque. Usted conoce la historia. Pablo. Perdón. Pedro le dice. Bueno. Es que. Que tan sencillo. Vendiéndola no era tuya. Y vendiéndola. El dinero en tu bolsillo. No era de tu. De tu propiedad. Para que. Mentirle al Espíritu Santo. Diciendo que vendiste la casa. En 10 millones. Cuando la vendiste en 20. ¿Qué tontería? Y Ananí. Y Zafira. Viendo. Viendo a Pedro. No. No señor. Eso no es así. No, 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 no. Pedro le dice. Bueno. ¿Sabe qué? Muéranse. Mi Biblia dice. Que cayeron como plátanos. Uno primero. Y otro después. Pero me llama la atención. Otro día les predico ese mensaje. Que entonces. Vinieron los jóvenes. Y sacaron. A los muertos de la iglesia. Puede ser. Puede mentirse al Espíritu Santo. Sí. Según Hechos capítulo 5. Versos 3 al 4. Pero también. Puede afrentarse al Espíritu Santo. Sí. Cuanto mayor castigo. Pensáis que merecé. El que pisoteara al Hijo de Dios. Y tuviera por inmunda. La sangre del pacto. En la cual fue santificado. E hiciere. Afrenta al Espíritu de gracia. Entonces el Espíritu Santo. Puede ser afrentado. La palabra afrentado. Tiene que ver con vergüenza. Una afrenta. Al Espíritu Santo. Así que cuando decidimos pecar. No nos avergonzamos a nosotros solamente. Nuestra dignidad de altura. Sino que avergonzamos. Al glorioso Espíritu Santo. Vamos a seguir. Ya termino casi. Mateo capítulo 12. Versos 31 y 32. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Por tanto os digo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo. No será perdonada. Cuidado con blasfemar el Espíritu Santo. ¿Cómo blasfemos del Espíritu Santo pastor? Ah bueno. Viene un hermanito que picotea. Te lo conoce verdad. Y vengo yo y digo. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es el diablo. O eres muy espiritual. Yo no me atrevería. Porque si me pelo. Y el que lo está haciendo picotea. Es una manifestación. No es una manifestación del Espíritu Santo. Yo estoy diciéndole diablo. Y saben que contexto está esto. Léalo en casa. Es cuando Jesús se echa fuera demonio. Y le dicen que lo está haciendo por Belzebú. No se equivoque. Cuidado. Hay una cosa que se llama dones. Y otra llamado. Y ambos son irrevocables. Así que no juzgue las manifestaciones del Espíritu Santo en una persona. Nunca. Si la persona picotea. Deje lo que picotee. Deje a lo que se mueva. No se ponga a criticar. Que si. Que si se cayó el piso. Déjelo en el piso. Que se echó un brinco. Que tan alto brinco. No critique a nadie. Que esté en una manifestación del Espíritu Santo. Porque puede estar blasfemando contra él. ¿Alguien dice amén a eso? El Espíritu Santo puede ser contristado. Efesios 4.30. Y no contristeyes al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece. No se va. Se pone triste. No se va. Díganme conmigo. No se va. Se pone triste. Ok. Está claro. El Espíritu Santo nunca se va. Lo puede entristecer. Lo puede blasfemar. Lo puede. Lo puede afrentar. Pero jamás lo hará irse. Dos minutos. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9. Verso 14. Esto quiere decir que nunca hubo un momento en que no existió. Cuanto más la sangre de Cristo. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Eterno le llama la Biblia en Hebreos 9.14. En Lucas 1.35 habla de que el Espíritu Santo es todopoderoso. Al preguntar María cómo será esto. El Espíritu Santo le dijo el ángel vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso? El Espíritu Santo está en todo lugar. Salmo capítulo 139. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No importa a dónde usted vaya, el Espíritu Santo siempre irá con usted. Y nunca nadie se le puede esconder. El Espíritu Santo está en todo lugar. Sí, pero el Espíritu Santo todo lo conoce. Pero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Jesús, termino diciendo, el Espíritu Santo también es creador. Es el poder creador o el poder ejecutivo de Dios. Dice Génesis 1.2 Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego si puede entender o saltar a Colosenses. Dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles. Ahora debo entender que el Espíritu Santo si tiene el poder de crear. Él puede hacer de usted una mejor persona. Él puede hacer de este país un mejor país. Y yo le digo a usted. ¿A qué necesitamos en este país? ¿Alguien puede gritar que necesitamos en este país? ¿A qué necesitamos en este país? ¡Gracias!